Media vía a la entrada del sector de Paseo de Mango por la Avenida Nacional se encuentra bloqueada debido a la caída de una roca. Durante esta semana se estará realizando trabajos en este punto para aprovechar y así arreglar un empedrado. Por ahora, este sector mantendrá la media vía cerrada para dichas labores. Por eso pues está cerrada, pero igual seguiremos con los controles una vez se restablezca con los reguladores. Importante, y vuelvo y lo reitero, como siempre lo he hecho, invito a toda la comunidad de San Gil para que generemos cultura ciudadana del respeto a la señalización a las normas de tránsito. Con esto generamos desarrollo social y generamos mejor convivir para nosotros mismos.